¡Gracias! 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 Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer A una mujer que aún es una niña, sabe que en el 11 y 17 aún, es jovencita y ella es mi novia. Amigo, sabes, acabo de conocer a una mujer que aún es una niña, sabe que en el 11 y 17 aún, es jovencita y ella es mi novia. Y como dicen, va, amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor. Y ella es mi novia. 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 Para el mundo, esto es el de los de vivos, desde San Ignacio a Misiones, para el mundo, dale. Ay, corazón, con sabor. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti, y yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor, que no lo des, que esto es muy normal, acosumbrado estás tanto al amor, que no lo des. Yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar, y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos, de mis recuerdos. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Y las palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba. Que los homos te voy a ayudar, mi amor. Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Sin cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y si rezando la cruz estás tú Rezando en oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor has llenado mi alma Y mi sangre corre por mis venas Y tu sangre me hace exceder Y yo contigo Las palitas arriba, manitas arriba Y yo contigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!